Hola amiga, bienvenida. Finalmente ha llegado el día de tu boda. El maquillaje debe ser de lo más especial, ya que han de tenerse en cuenta la iluminación, la fotografía y especialmente la duración, y los besos y felicitaciones y lágrimas con las que tendrás que lidiar. Hoy te enseñaremos algunos secretos para que el maquillaje de tu boda sea de lo más cómodo y especial. Antes de empezar a maquillar, es necesario que el rostro se encuentre completamente limpio. Aplica una crema de limpieza hidratante por toda la cara para lograr un aspecto aterciopelado para que los correctores y la base de maquillaje se vean lo más prolijo posible. Evita la zona de los ojos. Si es necesario, depila las cejas para marcar mejor el arco natural. Las cejas son al marco de tus ojos y definen la expresión de tu rostro. Aplica una prebase para rostro. Esto ayudará a alisar la piel y a que el maquillaje dure por más tiempo. Aplícala por todo el rostro evitando la zona de los ojos. La base debe ser de la misma tonalidad de la piel para evitar diferencias. Aplícala en toda la cara menos en los ojos. Coloca el corrector por debajo de los ojos hasta la zona del lagrimal y extendiéndote un poco hacia arriba. Aplica un poco sobre las aletas de la nariz y donde exista alguna imperfección. Continúa con el polvo volátil para sellar la base y que el maquillaje dure más tiempo. Comienza por la zona de las ojeras y luego el resto de la cara. Aplica en la zona de los ojos para quitar un poco la humedad natural. Utiliza sombra la base desde las pestañas hasta el nacimiento de las cejas. Aplica una sombra oscura, puede ser marrón, justo en la línea media entre las cejas y las pestañas. Esto creará un efecto que dará mayor profundidad a tu mirada. Realiza el delineado con lápiz por encima de las pestañas superiores sobre el párpado móvil. Procura ir desde afuera hacia adentro terminando la línea en la mitad del ojo. El lápiz ayudará a fijar el delineador líquido. Corrige si es necesario el trazo con un pincel chato. Aplica sombra negra con un pincel sobre el delineado con lápiz para fijar aún más el delineador. Ahora sí, aplica el delineador líquido justo sobre el trazo que ya has hecho con el lápiz y la sombra. Aplica la máscara para pestañas. Aplica rubor en las mejillas, la frente, punta de la nariz y la quijada. Hazlo con una brocha. Completa utilizando un tonalizador marrón con una brocha más grande. Aplícalo desde la oreja por debajo del hueso del pómulo. Coloca un poco en la zona de las sienes para definir mejor el contorno de la cara. Siempre sacude un poco los pinceles antes de aplicar para quitar el excedente. Coloca humectante en los labios y procede a delinearlos. Pinta con delineador todo el labio para darle más durabilidad al labial o al brillo que apliques después. Aplica finalmente el lápiz labial. ¡Y listo! Te verás estupenda el día de tu boda. ¡Que lo disfrutes! Soy María que les educó para e-how en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!